No sé cuántos llamó tienen de cataca fundación No sé cuántos llamó tienen de cataca fundación Lo que se creen las mujeres es que la plata está amantón Lo que se creen las mujeres es que la plata está amantón ¿Cómo se parecen estos mechados? Fundación y Santa Marta ya son todos los movimientos Fundación y Santa Marta ya son todos los movimientos Arrestan el pavimento y se divierten los muchachos Arrestan el pavimento y se divierten los muchachos ¡Viva! 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 Vallenato, vallenato tenga juicio, vaya pues Vallenato, vallenato tenga juicio, vaya pues La gente dice que Juancho te puede cantar otra vez La gente dice que Juancho te puede cantar otra vez La gente dice que Juancho te puede cantar otra vez